Hallaremos el máximo común divisor. Para eso nos preguntamos, ¿todos estos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, entre 2, el 6 sí se puede, pero el 3 y el 9 no, ¿verdad? Entonces no. Pero entre 3 sí se pueden todos, entonces sí. 3 entre 3 es 1, 6 entre 3 es 2 y 9 entre 3 es 3. Ahora, estos números ya no se pueden dividir entre un mismo número de abajo al mismo tiempo. Por eso ahí termina, así que máximo común divisor lo que queda por acá, 3. Si fuera mínimo común múltiplo seguirías hasta que te den unos, ¿verdad? En este caso no. Ahí termina. Fin.